Música Y destiquitos para ti, porque estás a comer, para que lo goces Tú, amargo corazón, ya no crees en el amor, se enduró por mucha traición Tú, fuiste lastimado, tantas veces por amar, te causaron tanto mal Tantas veces sufriste, tantas veces lloraste, que ya no crees más en el amor Tantas veces sufriste, tantas veces lloraste, que ya no crees más en el amor Amargo corazón, te causaron heridas, penas y amarguras solo hay en tu vida Amargo corazón, te causaron heridas, penas y amarguras solo hay en tu vida Por tantas mentiras, ya no creo más en el amor Me engañaste Música Porquesta Sacume Tú, amargo corazón, ya no crees en el amor, se enduró por mucha traición Tú, tú, fuiste lastimado, tantas veces por amar, te causaron tanto mal Tantas veces sufriste, tantas veces lloraste, que ya no crees más en el amor Tantas veces sufriste, tantas veces lloraste, que ya no crees más en el amor Amargo corazón, te causaron heridas, penas y amarguras solo hay en tu vida Amargo corazón, te causaron heridas, penas y amarguras solo hay en tu vida Amargo corazón, te causaron heridas, penas y amarguras solo hay en tu vida Amargo corazón, te causaron heridas, penas y amarguras solo hay en tu vida Amargo corazón, te causaron heridas, penas y amarguras solo hay en tu vida Para que lo goces Música 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 Música